Bueno, y en la recorrida también al Club Defensores con muchísimos chicos este año también. Sí, hola, buenos días. La verdad que sí, estamos aprovechando esta ola de calor que tenemos, le estamos metiendo pileta full y sí, gracias a Dios con una gran cantidad de demanda de chicos. Bueno, actividades como siempre, ¿no? Pero me parece que la estrella es la pila. Sí, actividades variadas, tenemos de todo. Hemos hecho reciclaje, hemos hecho una huerta, tratamos de dejarla con los chicos y obviamente deportes, juegos predeportivos, en conjunto, mixtos y obviamente mucha pile. Por supuesto, me parece que es lo que más les gusta a todos los chicos. Es lo que diferencia una colonia de vacaciones. Claro, exactamente. Bueno, ¿y cómo ves este verano? Con mucho calor, vemos. Sí, con mucho calor, muy inestable. Tenemos como muy pocos veranos, casi una lluvia por semana. Pero bueno, nosotros le hacemos pelea a la lluvia y también tenemos actividad adentro del quincho. Hacemos tortas fritas, que los chicos aprendan a cocinar. Juegos con elementos reciclados. Pero, digamos, buscando variantes para que, obviamente, la lluvia no nos impida divertirnos, ¿no? O sea, que a pesar de que llueva, los chicos pueden venir igual acá. Exactamente. La idea es que no se corten nunca. Siempre hay alguna actividad para hacer, sea afuera o dentro del quincho. Siempre algo tenemos, algo inventamos. Bueno, ¿cuántos chicos hay? Muchos. Gracias y a Dios. La gente volvió a confiar y estamos orgullosos. Nos sentimos respaldados por el club, respaldados por la gente. Bueno, los chicos la pasan bien y eso es lo que importa. Que vengan y lo disfruten. Bueno, chicos, los dejamos que se sigan divirtiendo ustedes también con los chicos. Eso también. La verdad que es lo que uno eligió y disfruta. Disfruta jugando con ellos y aprendiendo. No dejamos de aprender también. Bueno, así lo vimos, ¿no? Cuando llegamos, estaban con los chicos en la pile, pasándolo bien y, además, enseñándole a muchos a perder el miedo, ¿no? Exactamente. Tratar de que pierdan el miedo, más que nada lo más chiquitito, que pierdan el miedo al agua. Y después, obviamente, enseñar un poco de natación para que se puedan defender solitos en el agua. Igual yo creo que también un poquito los padres tienen miedo. ¿Y no? Sí, pero bueno, nosotros les estamos demostrando que no pasa nada. Que está bueno que se empiecen a defender en un hábito diferente que es el agua, que después, cuando son más grandes, les va a servir de mucho, ¿no? ¿Qué pasa con la mamá, sobre todo, no? Que viene y dice, tenés cuidado, mirá al nene, la nena. Sí, más que nada lo más chiquitito, que por ahí tienen un solo año de jardín, le cuesta, y más que nada por la pileta, ¿no? Pero bueno, ya te digo, lleva su tiempo, nosotros lo entendemos y, gracias a Dios, le estamos demostrando con trabajo que estamos haciendo las cosas bien. Por supuesto. Bueno, ahí veo a alguien que quiere hablar. A mí me gusta la coleona y le mando saludos a mi familia. Muy bien. ¿Cómo te llamás? Valentino. Bueno, Valentino, la estás pasando re bien. Sí. Bueno, a ver, ¿quién más me quiere? A ver. Hola, Pedro. Hola. Desfrutamos la colonia por siempre. Ah, qué bueno. ¿Te gusta la pile? Sí. No le pagamos un helado para que diga eso. Ya veo, ¿eh? ¿La están pasando bien? Sí. Sí, a ver, ¿cómo la pasás? Bien. ¿Bien? ¿Es el primer año que venís a la...? No, hace mucho vengo. Hace mucho. ¿Y este año qué tal? Bien, me gustó. ¿Con los profes qué onda? Bien, son re buenos. Sí. Vos, Susana. Bueno, ¿saludos? A mis papás y a mi familia. Bueno, ¿y lo pasás bien? Sí, me encanta la colonia. Bueno, ¿saludamos todos? A ver, ¡chau! 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 ¡Chau!